Hola, bueno pues en esta ocasión les traigo dos opciones para que ustedes decidan si es que aún no tienen los esmaltes de mundo de uñas y quieren los de mundo de uñas o quieren estos de la marca Hardy. Bueno, pues aquí les muestro que tan parecidos son sus colores y son igualitos para que ustedes decidan cuáles quieren. Y los dos estampan súper bien en negro sobre un esmalte negro, estampan súper bien y bueno, pues me encantan por eso es que tengo los dos, pero si me dan a elegir entre uno de los dos sería muy difícil para mí elegir cuál. Aunque les comento antemano que el de mundo de uñas te da un poco más de tiempo para trabajar. Ahora, estos de acá se secan un poco más, pero estampan súper bien sobre un esmalte negro o sobre un esmalte de color. Bueno, pues empezamos. Y bueno, les comento que cada uno de los esmaltes están alrededor de $3.50 o $6 dólares, no recuerdo bien. Pero están entre ese precio, vienen de México y bueno, pues les voy a mostrar la primera opción de esmaltes. Y bueno, es este de mundo de uñas que es el número 39. Me parece que es así como un color aguacate así. Y bueno, este es otro de esta marca. Y bueno, así se vería sobre negro. Y bueno, pues no tiene nombre, tampoco tiene un número o algo. Es otra cosita que también me gusta de los nuevos esmaltes de mundo de uñas que ya traen a un ejemplo como este que puedes ponerle en blanco y en negro. Así para saber cómo se vería ya estampado. Y me gustan los nuevos que ya traen aquí, que es el 12 crema. Aquí como se ve, mundo de uñas. Y aquí las instrucciones de cómo usarlo. Esas son las cositas que no trae este de acá. Ok. Bueno, pues estos dos de acá. Este de acá arriba es el de la marca Hardy. Este de acá. Ok. Y el de mundo de uñas es este de acá, que es el número 39. Es el de acá abajo. Es un poco más fuerte. Este es más fuerte el de mundo de uñas que el de Hardy. Ok. Bueno, ese es uno. La otra opción son estos dos. Este es el número 24 de mundo de uñas. Y bueno, el de mundo de uñas es este de acá. Espero que ahí lo puedan ver. Ahí está. Y bueno, es el número 24. Y este pues no tiene el nombre, pero así es como se ve en negro. Y así es como se ve acá. Queda muy bonito. Y bueno, pues esos son unos. Los siguientes son estos dos de acá. Y estos dos. Ok. Les voy a mostrar este, que es el de mundo de uñas. Que este es el número 5. Así se ve sobre blanco y sobre negro. Súper bonito. Y aquí se ve sobre un esmalte azul. Un ejemplo en el papel. Este sería un esmalte azul, ¿verdad? Y bueno, así es como se ve. Y el de hardy es este que está acá abajo. Y en este esmalte, este se ve mucho más fuerte que el de mundo de uñas. Y este es el azul turquesa. Ok. Y les comento que estos, algunos traen el nombre y otros no. Y estos nuevos traen la forma de usarlos, cómo usarlos. Ok. Bueno. Ahora les muestro otros, que son los colores crema. Amarillito crema. Y bueno, pues es este de acá, de la marca hardy. Es este de acá abajo, perdón. Ahí está. Y este no trae el nombre, como pueden ver. Trae las instrucciones, pero no el nombre. Ok. Sería un color crema. Y el de arriba sería el 12 crema de mundo de uñas. Ok. Bueno. Pues son muy, muy parecidos estos esmaltes. Y bueno. Ahora les voy a poner otra demostración. Y bueno. Sería este, que es el número 8, green, de mundo de uñas. Y sería este de la marca hardy. Y este es verde, simplemente así. Ok. Entonces, son estos dos. Y bueno. Vamos a empezar como estampa. Voy a empezar por el de mundo de uñas. Que es el 8, green, verde. O sea, más que uno lo trae en español y otro lo trae en inglés. Bueno. Así es como se vería el de mundo de uñas. Ok. Así se vería sobre una estampación. Y bueno. Aquí voy a limpiar la... La... ¿Cómo se llama? La tarjeta. Y bueno. Estoy limpiando el estampador. Y ahora voy a limpiar el... La plaquita. Y ahora voy a poner el de la marca hardy. Y bueno. Acá está. Este de acá. Y ahora voy a raspar. Ok. Y así es como se vería. Se ve más potente, más fuerte. No sé la palabra correcta. El de hardy, para mi parecer. Vamos a ver sobre estampado. Sí, se ve... Este se ve más fuerte, pero se ve seco. Y este se ve un poquito más brilloso. El de mundo de uñas y el de hardy. Ok. Bueno. Pues, les muestro otros rápidamente. Les voy a mostrar el neon. Un ejemplo. Este es el neon... Este es el 29 neon pink. Este mundo de mundo de uñas. Y bueno. Me puse guantes para no... ensuciarme mucho las uñas y mis manos. Bueno. Pues, acá está el de mundo de uñas. Ok. Aquí está el de mundo de uñas. Y ahora... Voy a tomar el de la marca hardy. Que este no trae nombre, pero es igual un rosa neón. Ahí se ve. Y bueno. Aquí está. Y a mi parecer, el de mundo de uñas. Se ve un poquito más fuerte que el de hardy. Este es el de hardy. Ok. Este de acá. Ahí está. Es el de hardy. Y bueno. Voy a... A cambiar de página. Voy a limpiar rápidamente. Y les voy a mostrar el... Limpio el estampador también. Les voy a mostrar este. Que es el amarillo neon. Que no trae el nombre también de la marca hardy. Y bueno. Ahí está. Este de acá. Ahí está. Y está precioso para esta temporada. Y probablemente no lo noten por el color del papel. Voy a tomarlo una vez más. Porque no tomé ese detalle. Y bueno. Ahí pueden verlo. Y voy a limpiar igual. Y este es el neon yellow de mundo de uñas. Y bueno. Pues ya tienen dos opciones para elegir si gustan ordenar. El de mundo de uñas. El de hardy. Este está hermoso. Ok. Pueden ver la diferencia. Este es más amarillo. Y este quedaría de verdad. El de mundo de uñas como un neon neon. Ok. Se ve muy bonito. Me gustó. En esta ocasión. El de mundo de uñas. Más que el de hardy. Ok. Este sería el de hardy. Este de acá. Bueno. Pues tiene dos opciones. Ya es cuestión de que ustedes decidan cuál es el que quieren elegir. Si el de mundo de uñas o el de la marca hardy. Bueno. Pues voy a tratar de buscar el link de los dos. Y dejárselos aquí en la cajita de información. Gracias por ver. Gracias por apoyarme. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bueno. Será hasta la próxima. Hasta luego.